¿Qué es la estrategia para internacionalizar nuestra industria de tecnologías y la información y también de contenidos digitales? Con la que estamos apoyando la participación de nuestros emprendedores en eventos especializados, en ruedas de negocios alrededor del mundo. En el último viaje que estuve yo en España, en Madrid, en visita de Estado, allá estaban 30 de nuestros emprendedores en Barcelona en la feria que hacen sobre este tema y con mucho éxito además.